El Palacio de Matrimonio de Kazan El Palacio de Matrimonio Kazan está situado en la orilla derecha del río Kazanca. Es un monumento diseñado por el famoso escultor buriato Dash Namdakop y tiene la forma de un cuenco enorme. La historia de este palacio tiene que ver con el origen de nombre de la ciudad, que proviene de la palabra Kazan, que significa un cuenco en tártaro. El complejo del palacio dispone de tres salas de celebraciones, dos habitaciones para la novia y el novio, salones de banquetes y un mirador en la planta superior, que ofrece una vista panorámica de toda la ciudad de Kazan. El Palacio está acompañado por dos esculturas monumentales e impresionantes, que reflejan la mezcla de dos esculturas de la República de Tatarstán, oriental y occidental. Se trata de dos animales simbólicos de Kazan, una pareja de irvis, dos panteras aladas, y otra de Silant, dos dragones, que vigilan los alrededores del palacio. Sueña en grande y fórmate como un líder. Fórmate con Russian University. Comenta, dale like y comparte con tus amigos.